... ... ... Es que llevaba algo encima no sabía qué era Parecía un persona pero no era un coyote ... ... ... ... Yo también llevo una piel de cocodrilo. Buena zona para casar cocodrilo. Aprovechando que todavía no he tenido la oportunidad de ver sus... ¿Cómo decirlo? Sus ficheros, sus... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? No. Los ficheros, los informes, gracias. Ah, no entiendo. ¿Tenéis algo relacionado con la señorita o con el señor Balboa, lo que sea? Es para saber si tenemos lo mismo, si tengo más, si tengo menos. Te digo yo que tenemos lo mismo, casi. Has añadido datos que no teníamos de antes, pero Balboa han estado... En constante movimiento, lo sé, estuve persiguiéndolos un rato. Pues están lleno mucho a Tumbleweed, y en grupo. ¿En grupo? Con sus trabajadores. ¿Con sus trabajadores? Excepto dos trabajadores como tal, el resto han ido. Un hombre de barba con pelo largo de color negro, vestimentas negras. Señorita y señor Balboa. Curiosa. Y por algún casual, no sabrás si se mueven diariamente, semanalmente. Lo hacen ocasionalmente. Ocasionalmente. Pásese que hacen como trabajos. Interesante. Bueno, se conoce que me toca quitarme la chaqueta y mancharme las manos. Entonces, con un grupo grande. Señorita y señor Balboa. Sí. Siempre está bien saberlo. De hecho, ¿saben qué? Algo me dice que dentro de poco voy a trabajar un reto por la mina. Sabemos bien que ahí no... No estás yendo nada bien las cosas. Ya, lo sé. No para nosotros. Para nadie. Pero bueno, son gajas de los vídeos, ¿no? El problema es que esta gente ha dejado de hacer transporte de temas ilícitos. Debe ser que están preparándose ya algo, pero directamente para dentro de unos días. Muchas armas han recolectado. Se ha oído un movimiento de venta de dinamita. No por parte de los de Tumbleweed, por parte de esta gente. Vea, sé que hay más movimiento de lo que parece. Sobre todo entre San Denis, Valentin y Anisbur. Qué casualidad que justamente los dos negocios a lo cual les estoy ayudando actualmente, es justo. Son... Al establo de... De Fisser? Que es de la señorita Balboa. Y a la armería de San Denis. Que es del señor Balboa. Curioso. ¿Ah que sí, señor Bin? Pues sí. Por cierto, el señor Fisser parece ser que ha comprado la armería de Blackwotas. También tiene la armería de Blackwotas. Bueno, creo que trasladarán la armería que tenían a la de Blackwotas. ¿La que tenían donde se supone que estaba? Técnicamente. No, pero el señor Balboa no trabajaba en ninguna armería. No, trabajaba... Sí, no, Balboa trabajaba con Roots. El señor Balboa actualmente está trabajando. Lo que se hacía antes, no lo sé. Lo que hacía antes, mucho antes de trabajar en algo, era meramente cultivación. Para establos. Luego después fue a trabajar en la armería de Roots. Y no muy poco tiempo, que digamos. Y después, de repente, se compra un negocio. Por cierto, señor Finn, ayer por la noche detuvimos a un tal William Santos, que llevaba bastantes sustancias ilegales encima. Vale. Quince de opio, cinco porros, tres tequilas... William Santos. Nunca lo vi de dos. Debe ser alguien que trabaja en la tienda general de Strawberry, por lo que me ha comentado. Vaya, vaya, vaya. Lo mirad. Tiene el informe... Ya ahí. Lo mirad. Se lo puede revisar. Lo mirad. Y también parece ser que... amenazó de muerte al señor Fischer, al Rafael creo que era. De muerte por un simple choque con el caballo Corre eso Y a la señorita Ana por el hecho de trabajar en la taberna También la amenazó porque Bueno, se le pilló allí Un señor ciertamente agresivo Por lo que me falta El tabernero novato que nos había preguntado a Cácerin para investigar Y que no nos volía nada bien Tabernero, tabernero creo que no es No, pero estaba depositando para ser tabernero y no le fue bien Eso ya no lo sé No, le vi yo, no me estaba volviendo nada bien sus pintas Ni sus formas de actuar Y también se callaban muchas cosas así de repente Con ciertas personas Ciertas personas que todas tenemos en bajo investigación Comprendo Pues el señor William Salió de la taberna cuando Joaquín Fisse, el primo de Rafael Me dijo que se había ascendido un porro, el caballero Le seguimos hasta el Callejón de al lado de la taberna de Don Chilo A lo cual percibí un olor bastante familiar El cual era opio E intentó sobornarnos tanto a mí como a Liam Por el hecho de fumar y demás Y después salió corriendo cuando vio que no tenía opciones de De ninguna clase No llegó muy lejos, llegó un poco más allá del establo Bueno, tiene en el informe todo lo necesario Debe por pagar 15 dólares, pagó 69, creo que pago No le salió muy rentable la carrera No Si se hubiese quedado ahí hubiese pagado bastante menos, pero Hay veces que la gente no piensa en general Pero bueno, es lo que tiene No, verdaderamente la gente no le da la cabeza Es lo que tiene Vaya, vaya, vaya Este hombre justamente vende un montón de suministros Nuestro vegi Y digámoslo así que vende armas En la tienda general Vende armas en la tienda general ¿Cómo que vende armas en la tienda general? Digamos que te da una caja con muchas cosas Comida, bebida, cigarrillos Y un arma Y balas Lo hace siempre Curioso No sé, será de importancia Pero necesita tabaco siempre Algo para fumar Y llevárselo a la boca Yo no fumo y curiosamente Tengo cigarrillos encima Interesante Lo tengo en cuenta Muchas gracias por esa información Señor Tomás Cuando lo metimos a la celda Estaba pidiendo todo el rato Algo para fumar Entonces me Me están diciendo Que trabaja en En una tienda Más general Situada Situada en En Stroberri ¿Saben el nombre de la tienda? ¿O no tienen? Por saber más o menos Y estar alerta Por si veo algún viajante Que diga que ha abierto No, no sé Simplemente la tienda De este momento Cierto es En cuanto me escuche Más o menos Puedo Situarme Más o menos Sí Tienda general de Stroberri Suelen decirlo siempre Está enfrente del hotel De Stroberri Ah, esa es la tienda Vale Ya sé Ya sé cuál es Ya sé cuál es A la izquierda A la izquierda Pasando el puente De la armería Ya está De la tienda Está el El sasto No, no, no Está Sabes De la tienda Está lo de muebles No, pero digo Que está justamente Al lado también De la tienda De ropa Está en esa zona Donde está justamente Todo lo que es importante Excepto la armería Y la tienda De muebles Que están Al otro lado Pues ese hombre Me sorprende Me sorprende Parece ser que esta vez Pudimos pillar a alguien Que estaba haciendo cosas Que no debía hacer En Blackwater Intentó Culpar a la tienda A la taberna Por Alimentos malos Para intentar Escabullirse Corre eso Una forma un poco Con falta de sutileza Dejémosla ahí Bueno Supongo que es factible Entonces tenemos A un señor Que por lo que sea En su tienda En su tienda Un poco más general Entrega Armamentos Armamentos Imagino que Ligeros Pero eso sí Revolves Eso Da Armamentos Ligeros Armamentos Armamentos Pero bueno, ahora tendremos que estar algo más atentos con el tema de todos los movimientos ilícitos. Ayer de nuevo el tren volvió a partir a Armadillo sin ningún aviso. Ahora que tienes controlado el tren entonces. No, estaba vacío, me aseguré de eso. Estaba completamente vacío. Pareciera que quería darle un trabajo al tren. Había oído que sufrió ciertos fallos técnicos del motor. Llegó a Armadillo y volvió de nuevo a Blackwater y ya está. Ni duró ni un minuto cuando se quedó en Armadillo. Me quedé en la parte de atrás del tren escondido. Bueno, un minuto es suficiente para hacer muchas cosas. Sí, pero bueno, el maquinista en ningún momento bajó y nadie se acercó. Con el tren encendió. Yo he escuchado que le estaba dando golpes en el motor. Curioso. Sobre el tema del tren, ¿necesitan algo de información o solo lo tienen controlado? Lo tenemos más que controlado, solo una persona lo tiene y a esta persona es muy fácil seguirle las pistas. Sabe muy bien que trabaje con los de Tumbleweed desde hace ya tiempo, pero dejó de trabajar con ellos, posiblemente por lo que pasó la última vez, pero parece que ha vuelto a trabajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido sin...? Le habíamos pillado, vamos a hacerlo así. Tenía miedo de que se lo dejáramos a su jefe. Entiendo. Supongo que... ¿Había su escarmiento? ¿Había su escarmiento, supongo? Sí, pero bueno, el hombre está más que controlado en ese aspecto en el que preocuparse. Lo que quiero saber es quién usa el tren para ir hasta allí. De momento nadie. Luego sí que movió el tren y avisó sus movimientos, pero... Bueno, eso es relativamente fácil de descubrir. Sí. Solamente para ir al oeste, por lo que me está diciendo, ¿cierto? Sí. Se está remirando, por si acaso, ya sabe. Alguna que otra vía. Hmm. Desde luego tarde o temprano tendrá que parar. Sí, eso sí. Se sabe que cuando va a Armadillo no para hasta que llegue a Armadillo. Pero el otro día tardó mucho en volver. Y bueno, digamos que solamente fue hasta Thumbleweed. A la estación más cercana. Eso es fácil de comprobar. Lo que digamos hice... Lo que es el tiempo que está del tren de Blackwater a esas estaciones. Y coincidió a la vez que volvió. Esto hubo pasado en una de las estaciones que está muy, muy cerca de Thumbleweed. Y se quedó dos o tres minutos ahí. Y luego volvió a partir. Hmm. Con corriendo. No sabíamos si había ocupantes, pero tardó bastante. Y el señor Adam Terrence y... Bueno, el propio maquinista. Es que Boots se llevan vestidos de maquinistas. Entonces, de repente, de un solo maquinista aparecieron unos cuantos más. Sí, como unos asistentes, por lo que había oído. Como tal, Alan sigue trabajando en... En los caballos. En los caballos. Sí. De Terrence no sabemos de qué trabaja, pero sí que puedo estarte por seguro que está con Thumbleweed. No. 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 encontrarla. Y a usted también, Loba Blanco. Ya sabe que cualquier cosa puede contar conmigo fuera de la placa. ¿Da? Lo sé bien. Cualquier cosa mandenme un telegrama, ¿cierto? De acuerdo. No tengan buen día. Voy a tener una conversación con la compañera. A ver qué saco en Clara. Hola, señorita. No se preocupe. Señorita. Sí.